Está buenísimo, este es un festival muy lindo, es la sexta edición, yo participo desde la tercera y me parece encantador el lugar, la gente que se reúne en la plaza y los elencos que hacen el festival posible. En cuanto a tu personaje, ¿qué podés decir? ¿Cuándo va a estar presentándose? Mirá, yo estoy todos los días, así que soy figurita repetida, sí. Soy el presentador del festival, entonces estoy previo a cada espectáculo. De jueves a domingo están dos funciones por día y yo estoy en la previa de cada uno de los espectáculos. Un espectáculo que es para toda la familia. Sí, claro, es un espectáculo donde disfrutan las niñas y también los adultos, así que los esperamos. Esto recién arrancó hoy, estamos acá atrás con el espectáculo de Santa Fe, que es el segundo espectáculo del festival y nos queda un montón, así que los esperamos acá en la Placita San Peña. No molesto, ¿qué le parece la propuesta? No, muy buena. Sí, mirá, aparte cómo están entretenidos. Bueno, cuéntenos cuántos niños tiene, ¿cómo se llaman? Tres, Benicio, Emilia y Genaro, que son mellizos. ¿Es la primera vez que vienen a compartir esta propuesta? No, vivimos cerca de la plaza y siempre venimos, pero bueno, en esta oportunidad sí es la primera vez. Muy buena la propuesta, la verdad, sí, 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 muy lindo día, digamos, así que aprovechando el día y aprovechando la hora de teatro y apoyando también un poco, digamos, con la gorda acá. ¿Cómo se llama la niña? Julieta. ¿Qué es lo que más te gustó, Juli, hoy en la Placita? Bien. ¿Todo bien? ¿Hay muchos niños? Sí. ¿Vas a venir mañana también? Sí. ¿Así que papá, obligado mañana? Parece que sí, me acabas de comprometer a venir mañana. Muy bueno, la verdad, disfrutando un fin de semana largo y que haya espectáculo para los chicos está bueno. ¿Qué clima se vive en la plaza hoy? Muy lindo, la verdad, con bastante gente, está bueno, está bueno poder participar y que haya espectáculos. ¿Quiénes vinieron hoy, a ver? Mamá, papá y Catalina. ¿Y los chicos, qué edades tienen? Seis años. ¿Y qué les pareció la propuesta? ¿Cómo ven la respuesta de los chicos? Todo muy lindo. Espectacular, la verdad, muy lindo. ¿De dónde son? Oro Verde. Sí, Oro Verde. ¿Se han coordinado para venir y disfrutar? Sí, acá con amigos y, bueno, venimos a ver el espectáculo. ¿Chicos de qué edades? Nueve meses y cuatro años. Así que no hay excusa para disfrutar de esta propuesta. No, 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 la verdad, el día se presta además que está caluroso, está lindo. No sé, niño, pero sigo intentando, es cuestión de vida o muerte. Pero sígueme contando sus historias. No sé, no, 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 Gracias.